Deciros que el ladrido es una causa frecuente, muchas veces de abandono incluso, de deshacerse del perro. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 35 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Así es de que en el episodio de hoy vamos a ver cómo entrenar a vuestro perro para que consiga dejar de ladrar en exceso. Es un tema que da mucho de sí y voy a procurar ayudaros lo máximo posible. Tener en cuenta muchas cosas, muchos factores, muchas etiologías del ladrido, pero voy a intentar ayudaros lo máximo posible. Y antes de empezar con el contenido, recordaros que estamos ya preparando el próximo taller que se viene ya mismo Educando a mi Perro. Va a ser del día 10 al día 16 de abril. Un taller en el que vamos a profundizar muchísimo en mucho contenido, que os va a ayudar muchísimo, tanto para educar a vuestro perro, si estáis ahora intentando educarlo desde cero, como si tenéis algún problema con él. Van a ser varios días de clase, vais además, todos los que os apuntéis, vais a poder participar en el grupo privado de Facebook, en la comunidad. Vais a poder interaccionar con otras personas que también están dentro del taller, vais a recibir apoyo de mi equipo e incluso de mí, voy a estar por ahí, dándoos una atención mucho más cercana. Así que nada, antes de empezar con el contenido de hoy, os voy a dejar un link, os voy a dejar el link en los comentarios para que os apuntéis, los que queráis participar, los que queráis pasar al siguiente nivel, profundizar mucho más y recibir una ayuda más personalizada incluso y sobre todo con más profundidad para poder abordar vuestros problemas o vuestras inquietudes. Vamos a deciros también que si os interesa el tema de los ladridos, si estáis teniendo problemas con los ladridos, quedaros hasta el final, porque al final vamos como siempre a hablar de algunas técnicas, algunos procedimientos que os van a ir bien, espero que os vayan muy bien, que os funcionen. ¿Qué deciros? ¿Para qué sirve el ladrido? ¿Para qué le sirve al perro el ladrido? Y pues expresa un montón de emociones a través del ladrido, puede expresar alegría, puede expresar miedo, hay ladridos que expresan ansiedad, puede ladrar nuestro perro porque se siente solo, a veces no, soledad, ansiedad, puede ser también alerta, en fin, puede expresarnos, o sea, el ladrido detrás de un ladrido, puede haber muchísimas emociones, puede haber muchísimos motivos, ¿no? Entonces, claro, por eso os decía al principio del directo que es complicado poderos ayudar a todos porque vuestro perro puede estar ladrando de manera excesiva por un montón de cosas. Entonces, voy a intentar ser genérico e intentar con el contenido de hoy ayudar al máximo número de personas y, por supuesto, de perros que estáis con este problema. Vamos a centrarnos sobre todo en ese ladrido agudo que nos molesta tanto porque al final, esto hablaremos luego, ¿no? Pero el ladrido es... Normalmente, este tipo de ladrido está movido por el miedo, por la inseguridad, ¿vale? Entonces, creo que es la causa más frecuente, ¿no? Al final de ladridos molestos. Hay otros muchos, ¿eh? Por ejemplo, trastorno de ansiedad por separación, el perro se queda ladrando en casa y es un ladrido diferente también. Pero bueno, sin entrar demasiado en cada tipo de ladrido, siendo como os digo un poquito más genéricos, ¿qué ladridos deberíamos pensar en, iba a decir corregir, pero creo que tampoco es la palabra, sería más bien qué tipo de ladrido nos ha de plantearnos el intervenir sobre ese ladrido, el decir, ostras, esto no puede ser, tengo que hacer algo. Pues yo te diría que independientemente de cuál sea el motivo, de cuál sea la etiología de ese ladrido, al final cuando es un ladrido que es insostenible, que es un ladrido que es demasiado molesto para la convivencia con nuestro perro, que está interfiriendo de manera negativa en la convivencia que tenemos con él o incluso con miembros de nuestra comunidad, ¿no? Y pues, oye, cuando, yo qué sé, nos cruzamos con alguien por las caderas, nuestro perro ladra pues de manera excesiva o cuando lo dejamos solo en casa y está ladrando, está molestando a gente. Es un muy mal indicador, caras al perro, porque evidentemente ya es un ladrido que es patológico, ¿no? Entonces, pues, oye, deberíamos plantearnos el intervenir y evidentemente porque tampoco la convivencia a este nivel, por supuesto, no es sostenible, ¿no? No es una convivencia, pues, enriquecedora, una convivencia como la que estábamos deseando tener, ¿no? Cuando decidimos, pues, compartir nuestra vida con un perro, ¿no? ¿Por qué se vuelve loco nuestro perro ladrando de esta manera? Pues al final yo te diría, y también vuelvo otra vez a una respuesta lo más genérica posible, pero que al final este ladrido así compulsivo, este ladrido, podríamos decir, patológico, le sirve como pues para aliviar una emoción, una sensación desagradable, es un mecanismo que él ha encontrado. Podríamos dejar esta definición genérica. De todas maneras, ponerme los comentarios, ponerme los comentarios, porque muchos estáis aquí, la mayoría estáis aquí porque tenéis problemas con el ladrido. ¿Por qué pensáis que vuestro perro ladra? Dejádmelo en los comentarios. Como os he dicho antes, súper frecuente, súper frecuente, detrás del ladrido hay una sensación desagradable. Podría ser miedo, podría ser inseguridad, podría ser ansiedad, pero fíjate que son cosas, son términos que no están muy lejos el uno del otro. Hay muchas veces una fina línea divisoria, ¿no? Entre el miedo, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, son cosas que tienen ciertas similitudes. Mi perro ladra mucho cuando le delimito el espacio. O sea, ahí básicamente te está ladrando por frustración, ¿vale? También eso es otro motivo del ladrido, por frustración, ¿no? Cuando no se ve cumplida una expectativa, ¿no? Tu perro tiene la expectativa de estar contigo, por ejemplo, me imagino que cuando le delimitas el espacio, además lo estás privando de tu compañía, ¿no? Porque si le delimitas el espacio y está contigo, me imagino que no ladra, ¿no? Es cuando delimitamos espacio y lo privamos de nuestra compañía, por ejemplo. Ahí se rompe una expectativa y entonces, pues, bueno, el perro empieza a ladrar. Adán Oliva, protector y alertas. Genial, protector y alertas. Al final aquí hay muchas teorías con el tema de la protección y de la alerta, pero algo que yo comparto bastante y que puede ser un poco difícil de defenderos aquí si no hay un diálogo directo con vosotros para que entendáis. Pero dentro de la protección y dentro de la alerta es muy fácil que haya un punto de inseguridad y es por esto que me siento inseguro, no me convence lo que estoy viendo y entonces protejo y doy la señal de alerta, ¿vale? Si tengo una seguridad extrema en mí mismo y en el entorno, no protejo y no alerto a la mínima. Entonces, perros que alertan mucho, que fácilmente alertan, normalmente hay un componente de inseguridad. Entonces, ¿para quién voy a orientar este directo? Pues, para todos los que estáis teniendo problemas de ladridos excesivos, deciros, vamos a tocar un poquito el ladrido muy, muy por encima cuando vuestro perro se queda solo en casa. Mira, voy a aprovechar para tocar este tema por encima. Aquí hay una cosa que es muy importante y es diferenciar cuando estamos delante de un trastorno de ansiedad por separación y cuando estamos delante de un perro que no se sabe quedar solo en casa y que está ladrando, pues, porque se aburre o porque, incluso porque oye estimulaciones del exterior que lo hacen ladrar. Y esto, pues, se hace muy molesto y es un perro, pues, yo que sé, que tiene facilidad para ladrar, el ladrido fácil. Es muy diferente porque un trastorno de ansiedad por separación, y ojo, chicos, aquí, de verdad, si estáis en esta tesitura de, oye, es que mi perro no se puede quedar solo en casa porque ladra de una manera que está molestando, que no es sostenible, tenéis que conseguir un buen diagnóstico diferencial de un profesional capacitado, de un profesional cualificado, porque a partir de ese diagnóstico, de que vosotros descubráis qué es, y esto se hace observando al perro con cámaras dentro de casa, luego haciendo la evaluación de su comportamiento, a partir del diagnóstico vais a poder, el profesional, por supuesto, elegir cuál es la vía de tratamiento. ¿Qué hay que hacer con ese perro? Porque si es un trastorno de ansiedad por separación diagnosticado por un profesional, y para esto, pues, lo recomendable, desde mi punto de vista, un etólogo, pero un etólogo, un veterinario etólogo, cuidado, o sea, un veterinario, no vuestro veterinario de cabecera, sino quizá algún veterinario de cabecera podría llegar a hacerlo, pero, de verdad, mi recomendación es un veterinario especializado en comportamiento animal, ¿vale?, en comportamiento y modificación, ¿vale?, es como ir al médico de cabecera o ir al psiquiatra, es muy diferente, y os va a hacer el diagnóstico diferencial, y os lo digo porque es que al final, el diagnóstico diferencial, de hecho, no hace falta que te lo haga un veterinario especialista en comportamiento canino, te lo podría hacer un buen profesional y el comportamiento canino, no necesariamente un veterinario especialista, pero sí que después el tratamiento del trastorno de ansiedad por separación, en la inmensa mayoría de los casos, en más del 70% de los casos, necesitan de apoyo farmacológico, aparte de, por supuesto, la terapia, la terapia del comportamiento. Entonces, yo, por ejemplo, todos esos casos los derivo, cuando vemos que es un trastorno de ansiedad por separación, lo derivo a un veterinario especialista, repito, en comportamiento. Estoy haciendo hincapié en esto para no crearos falsas expectativas, deciros también que el APS, el trastorno de ansiedad por separación, aparece con relativa poca frecuencia. Yo, mi experiencia es que más o menos de cada 100 alumnos, pues quizá entre 1 y 3 pueden tener este problema, ¿vale? A veces se nos repiten más casos de ansiedad por separación, pero te digo, más de cada 100, 3 alumnos, yo creo que no. De hecho, en muchas épocas de mi carrera profesional, pues lo que he observado es cada 100 clientes, cada 100 alumnos, más o menos, uno parecido con este problema. Entonces, si lo hemos visto que realmente es un trastorno de ansiedad por separación, lo derivamos. Yo no lo trato esto, no lo trato, es algo que no es mi especialidad, es una cosa muy concreta y prefiero, pues, o lo derivamos a un especialista y punto. Pero la mayoría de perros que no saben estar en casa no es porque sufren trastorno de ansiedad por separación. Al final hay una cosa que es muy significativa y es que el perro se queda solo y empieza a ladrar, empieza a ladrar y no es capaz de regular, de regular su estado emocional y sigue una escalada, sigue una escalada siempre. Igual en algún momento, para un momento y vuelve a escalar, vuelve a escalar. Normalmente, el síntoma son los ladridos, a veces, pues, va acompañado de micciones, de ficaciones, de romper cosas de casa, de rascar la puerta, ¿vale? Pero el ladrido es muy, muy, muy frecuente y la característica inequívoca es esta que os digo, ¿no? Que hay una escalada que el perro no puede, no puede de ninguna manera regular el mismo, ¿no? Y es por esto que se observa con cámaras. Bueno, no me quiero extender más sobre este tema, simplemente voy a deciros que yo con APS, trastorno de ansiedad por separación, diagnosticado, escuchar bien siempre lo que os digo porque hay que hacer el diferencial. Yo os puedo ayudar y nosotros desde nuestras cuerdas podemos ayudar a hacer un diferencial, un diagnóstico diferencial y ver, oye, ¿qué le está pasando a este perro? Tienes muchas posibilidades, muchísimas, de que no sea ansiedad por separación, un trastorno, un trastorno, puede tener ansiedad por separación, pero esa ansiedad no llegará a ser un trastorno, como os he descrito. Pues ahí os podemos ayudar, si es un trastorno realmente necesitáis apoyo además de nuestra ayuda porque evidentemente aparte de la farmacología también necesitas pues una serie de modificaciones, una serie de pautas a seguir en cuanto a la terapia. ¿En qué se traducen los ladridos excesivos en la relación con nuestro perro? Ya sean por ansiedad, sean por miedo, sean por alerta, sea por lo que sea, pues oye, al final se traducen cuando realmente es un problema. Pues oye, mala calidad de vida, estrés, estrés, tanto para el perro como para los propietarios o para el tutor, tutores, para todo el sistema familiar. Al final el ladrido yo te diría que es la causa más recurrente de incomodidad en cuanto a la relación que tenemos con nuestros perros. Y si no, daros una vuelta por el canal de YouTube en los comentarios, lo que más preguntáis todos es, oye, mi perro ladra de manera insistente. ¿Qué hago? Los ladridos, los ladridos malditos, ¿no? Porque una cosa es que ladre un poco, ¿no? Pero cuando ya llega según qué niveles o qué frecuencia el ladrido, pues bueno, deteriora muchísimo, muchísimo la relación que tenemos con nuestro perro. Algo también cuando estamos en este tipo de problemática es no se soluciona de manera espontánea, es muy raro, es muy raro. En la mayoría de los casos no hay una solución espontánea para esto. Entonces, bueno, quiero que toméis conciencia, quiero que estéis atentos a todo lo que os voy a estar explicando porque seguro que os voy a dar bases importantes para que podáis al menos empezar a revertir esta situación, ¿vale? ¿Qué más decirte? Sí, bueno, al final tengas una relación, pues, mucho mejor y mucho más sostenible con tu perro. Si ladra de manera excesiva, si tu problema es en la calle, vas a estar en la calle con problemas. Si es en casa cuando lo dejas solo, pues lo mismo, no te vas a ir tranquilo de casa, ¿no? Decirles que el ladrido es una causa frecuente, muchas veces de abandono incluso, de deshacerse del perro y hay muchas personas por consideración no se deshacen del perro, pero no son capaces de revertir la situación del ladrido y al final es que causan una gran insatisfacción porque es como que piensan, un perro así no lo puedo tener, pero me está haciendo la vida imposible, pero tampoco se lo puedo dar a nadie o no lo voy a dejar en un sitio para que lo adopten porque le voy a dar el problema a otra persona y cómo va a acabar este perro. Entonces, realmente es una gran causa de insatisfacción ya cuando llegamos a, depende de qué niveles del ladrido. Bueno, decirte que si estás en un punto así, evidentemente, olvídate de conseguir la solución a través de ver vídeos de YouTube. Necesitas más, necesitas realmente apoyo de un profesional que te oriente y que te ayude a transitar por un programa adecuado, ¿vale? Dicho esto, hoy vamos a ver, nos vamos a centrar, os voy a hablar sobre algunas técnicas o alguna manera de ayudar a vuestro perro a gestionar las emociones, ¿vale? Y también vamos a hablar del criterio de distancia, el famoso criterio de distancia que le va a ayudar a regular las emociones. Así que nos vamos a centrar un poquito más a partir de ahora en el tema de los ladridos en la calle, ¿vale? Que es el problema más recurrente que soléis reportar, ¿vale? La comodidad. De todas maneras, he visto que muchos me poníais el tema de ladra dentro de casa, así que, oye, vamos a hacer pronto un directo en el que nos vamos a centrar mucho en los ladridos dentro de casa o en espacios, pues, interiores, digamos. ¿Qué más deciros? Venga, antes de seguir ya con lo que estáis deseando escuchar, recordaros, si no estáis suscritos todavía al canal, suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevos contenidos esta semana y la semana que viene voy a estar subiendo mucho contenido a las redes sociales. Y, oye, también dejarme en comentarios qué problema estáis teniendo con vuestro perro a nivel de ladridos, porque me va a ayudar a poder generar nuevos contenidos. Quería ahora también compartiros, antes de seguir, para daros un poquito de, digamos, de ánimo y de que veáis que realmente cualquiera lo puede conseguir, lo que dice, pues, Julio, un alumno mío que tenía este problema, ¿vale? Porque al final es una cuestión de, oye, de verdad, hay solución. Para la mayoría de los casos hay solución. Simplemente es que, bueno, quedes con la ayuda adecuada. Por la reactividad que tenía mi primer perra, Coco, que ahorita tiene tres años, la sacábamos a pasear y esta persona que se acercaba para quererla saludar o a saludarme a mí, ladraba, los quería, no los atacaba, pero les ladraba, les daba mucho, como que ella se sentía como que nos protegía, yo lo sentía como que nos protegía porque no atacaba, nada más ladraba, ladraba, inseguridad. Y, pues, en base a los cursos, este, que el curso que hice contigo, pues, ha sido muy bueno. Ella, hasta la fecha ahorita llega alguien a saludarme, ella se queda tranquila, puedo estar platicando con alguien, ella está tranquila, pues, me ha ayudado bastante. Vale, bueno, eso que oyeses, pues, lo de lo que estáis, lo que estamos viendo, ¿no? Julio, tenía problema, su perra ladraba por inseguridad. Entonces, hago mucho esta pregunta, ¿no? Pero si tu perro ladra por inseguridad, ¿qué es lo que te está pidiendo, que te está demandando? Pensar que, a través del ladrido, nuestro perro está queriendo, es un tipo de comunicación, ¿no? Si detectamos que está ladrando por inseguridad, ¿qué es lo que pensas así a priori? ¿Qué necesita? ¿Qué le tienes que aportar? Confianza en lo que le rodea Vicente Quemada, genial, también, muy bien, sí, 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 está claro, confianza, ¿vale? Me gusta mucho haceros esta pregunta y que toméis conciencia de esto para que nos vayamos olvidando de frustrarnos, de entrar en frustración y querer, de alguna manera, pues, castigar a nuestro perro para que no lo haga, de gritarle, de enfadarnos con él, porque, al final, es que, de verdad, en la inmensa mayoría, sí, yo te diría que sí, en la mayoría de los casos, ladran, muestran conductas reactivas porque se están sintiendo inseguros. Entonces, si yo me siento inseguro y tú me riñes o estás tú detrás mío, ¿no?, a través de la correa o estás detrás mío pegándome voces, pegándome, pues, golpes, tirones o lo que sea, lo único que sucede es que se complica la situación, se me complica la situación. Yo ya tengo problemas para gestionar una situación que tengo delante, pero es que, encima, lo que tengo detrás no me está ayudando, ¿no?, me lo está poniendo más difícil. Entonces, pues, evidentemente, lo que tienes que hacer es acompañar a tu perro, darle seguridad y aprender, pues, oye, a utilizar estrategias que le sirvan, ¿no?, para enseñarle, digamos, a gestionar esa situación de una manera amable, evidentemente, de una manera que le vayas dando seguridad, ¿vale? De verdad, si te tengo que decir cuál es el mayor error a la hora de gestionar este tema de los ladridos, de reacción ante estímulos que se va encontrando nuestro perro por la calle, pues, te diré que es estar constantemente probando cosas que no funcionan, que no sabes lo que estás haciendo. Y otro error también que veo en la comunidad es que muchas veces estoy explicando cosas o estáis viendo cosas, información de valor, pero no estáis poniendo la atención suficiente y no estáis tomando acción para llegar a la solución, ¿vale? Muchas veces, si os compartimos aquí, pues, diferentes profesionales, la solución, pero no la ponéis en práctica, no escucháis con atención todo lo que se está diciendo. Esto es importante. Por ejemplo, en el directo, pues, hoy os voy a dar un montón de información y si no tomas apuntes, si no eres capaz de registrar las cosas y de interiorizar los conceptos, pues, no te va a servir de nada, ¿no? No solo queda en escuchar, sino que tienes que ponerte, pues, manos a la obra. Si sigues los pasos, si sigues una estructura adecuada, pues, oye, vas a ir ganando confianza y te aseguro que, al igual que lo consiguió Julio, muchas de las alumnas, muchos de los alumnos que tenemos en nuestros programas formativos. Decirte, mira, quería hablar ahora o responder a Gloria. Tiene una YourSite que se llama Nona, de 3,6 kilos. Acaba de entrar en el programa y viendo en uno de nuestros programas online y viendo una pregunta, ¿no? ¿Qué nos hacía? De hecho, decirte, Gloria, si estás viendo el directo, vas a tener tu respuesta personal y de una manera, pues, mucho mejor analizada, la que yo te voy a dar aquí. En el próximo directo tienes que participar en el directo con el tutor que te toque de la escuela y ahí se te va a contestar con todo detalle. Es muy importante también que, si puedes, envíes vídeo de tu trabajo, porque, o si no, del trabajo, si todavía no estás trabajando, del comportamiento de tu perro, porque esto nos va a ayudar muchísimo a poderte orientar de una manera, pues, más certera. Pero, al final, la pregunta que nos hace Gloria es, ¿cómo gestionar los ladridos? Sobre todo con perros grandes. Quiero que es reactividad por miedo, como en muchísimos casos. Pues, sí, claro. Entonces, decirte, ayer hablamos un poquito de esto y voy a dar unas pinceladas que os van a servir a todos. Al final, el primer paso, el primer paso, es que seáis capaces de aislar un poquito en las fases iniciales de esos estímulos disparadores que hacen reaccionar a tu perro o a vuestro perro y que lo ponen tan, tan, tan inseguro. Pero iniciamos lo que llamamos el programa de reducción de estrés para que nuestro perro, pues, oye, deje de estar estresado continuamente en cada paseo. Porque si no, como decíamos, no un organismo estresado es un organismo que no es capaz de asimilar bien nuevas informaciones, de gestionar, pues, de una manera, pues, adecuada toda esa información que estamos intentando transmitirle, ¿no? Si yo estoy estresado, pues, evidentemente, no es el mejor estado para yo poder analizar información que me estás proponiendo, ¿no?, que me estás dando y que me tengo que aprender. De hecho, el estrés incluso impacta de manera negativa en los procesos de memoria, en los procesos de atención. ¿Cómo lo hacemos? Pues, oye, paseando de momento, mientras, por otro lado, trabajamos en que nuestro perro desarrolle esas competencias, y no nuestro perro, nosotros y nuestro perro, porque es un trabajo de equipo, ¿vale? Olvidaros de que vuestro perro va a aprender solo. Vuestro perro va a aprender en la medida que alguien le enseñe y que alguien sea capaz de irle guiando y de irle orientando. Y ese alguien debería ser tú, debería ser tú. Sí que puedes apoyarte evidentemente, y te lo recomiendo muchísimo, de un profesional, ¿vale?, para que te enseñe a ti a enseñarle a tu perro. Esto es súper importante, ¿no? Y, de hecho, el mayor motivo de recesión, digamos, en los aprendizajes y en los resultados es porque, al final, el guía, el tutor, no ha sido capaz de seguir implementando todas las técnicas que se le han enseñado. Y una vez se desvincula de proceso de acompañamiento de un profesional, pues, si no ha aprendido bien, evidentemente, el perro, pues, vuelve a ir atrás y vuelve a mostrar los comportamientos, pues, que ha estado mostrando, pues, anteriormente. Muchas veces queremos, nuestro perro lleva un año, dos años, mucho tiempo, pues, ladrando. No pensemos que por trabajar uno o dos meses con nuestro perro se le va a ir prácticamente de manera espontánea al problema. Sí y no. Sí, si sabemos seguir con todas las nuevas pautas que hemos aprendido a la hora de guiarlo, ¿vale? Así que esto es importante. Entonces, tienes que aprender tú a manejar esa situación. Entonces, como os estaba diciendo, que me voy un poco del tema. En primera instancia sería alejarlo de esas estimulaciones en la medida de lo posible. Y esto lo podemos conseguir, pues, bueno, saliendo a horas en que sepamos que nos vamos a encontrar, que tenemos menos posibilidades de encontrarnos a esos disparadores que lo hacen reaccionar. Luego, por supuesto, también los lugares. Vamos a tener que, en esa fase inicial de reducción de estrés, movernos por otros entornos diferentes en los que no nos encontremos disparadores. Y entonces, una vez tenemos a nuestro perro más calmado, pues, vamos, oye, hemos estado aprendiendo, aprendiendo a utilizar técnicas de manejo de correa, aprendiendo también cuál es la distancia con la que tenemos que trabajar, ¿vale? La distancia es algo que es súper importante. Y de esto os quería hablar y os hablo siempre, ¿no? Hay una distancia que es la buena para trabajar a nivel emocional, porque si tú te acercas demasiado a ese disparador, tu perro va a sentir tanta presión que va a explotar. Y entonces va a entrar en un modo que no te va a poder escuchar, no va a poder hacer las cosas bien. Si te alejas demasiado, pues, probablemente está demasiado lejos y no estás aprendiendo o no estás enseñándole a regular sus emociones. Entonces, pues, muchas veces buscamos esa distancia en la que hay cierta incomodidad, pero que nuestro perro todavía puede procesar la información, ¿no? Y es ahí donde le vamos a empezar, pues, a enseñar a que dé otra respuesta diferente, ¿vale? En muchos, muchos casos utilizamos en fases iniciales la técnica de contracondicionamiento, que al final no es ni más ni menos que asociar ese evento desagradable a un evento agradable, pero siempre antes de que empiece a ladrar o de que empiece a dar una respuesta que no nos interesa. Esto es, aquí es el punto clave, ¿no? Porque si nuestro perro empieza a ladrar y aparece un estímulo agradable por parte nuestra, un refuerzo, evidentemente estamos, pues, lógicamente reforzando ese ladrido cuando lo que queremos es reforzar el no ladrido. Entonces, la secuencia siempre es, aparece ese estímulo que dispara esa emoción negativa o ese ladrido, y entonces antes de que aparezca el ladrido, porque nosotros estamos en la distancia adecuada que hemos aprendido a mirar, a detectar cuál es, ahí aparece el estímulo agradable por parte nuestra, ¿no? De esta manera, pues, es una manera sencilla de empezar a trabajar, a reforzar, digamos, la respuesta de no ladrido. El tema de esto, gestionar las distancias, gestionar, podéis empezar con la técnica de contracondicionamiento y sobre todo, poco a poco, no tener prisa, porque al final nos pensamos que haciendo, pues, yo que sé, un par, tres semanas de ensayos, pues, vamos a tener resultados y muchas veces, pues, no es así para nada, ¿no? Tema de ladridos, tema de reactividades, cuesta trabajarlos. Sobre todo tienes que tener claro qué es lo que has de hacer y a partir de ahí, pues, oye, ser constante, ser constante y seguir con esto, siempre y cuando, pues, den resultados. Pero es que al final, interiorizar el nuevo comportamiento no es una cosa que, en muchos casos, se consiga de manera rápida. Así que es verdad que de manera rápida vas a ver, pues, si, oye, vamos por el camino, estamos consiguiendo cambios o no. Pero, desde luego, hay que seguir, ¿no? Y, pues, también llegamos en un momento que, pues, nosotros, al menos, en nuestros programas, una vez tenemos trabajado el contracondicionamiento, pues, entramos en temas de manejo de correa, de que nuestro perro, pues, empiece ya a tomar decisiones por parte suya sin tener que depender de nosotros. Bueno, chicos, recordad que si aplicáis los criterios de distancia, aplicáis los criterios que os he estado comentando en cuanto a reducción de estrés, pues, oye, vuestro perro va a estar mucho más, va a empezar a estar más tranquilo durante los paseos, vosotros también, y vais a empezar, pues, oye, a orientaros hacia ese paseo, pues, mucho más tranquilo y mucho más sostenible y, ¿por qué no?, incluso si empieces a hacerlo bien, mucho más relajado. Así que, nada, me voy a empezar a despedir de vosotros. Recordaros, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando voy a estar subiendo nuevos contenidos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.